Después vino otra banda, el nombre está bien complicado, Mahome. Ahome. ¿Cómo? A-H-O-A-O-M-E. Ahome. Ahome. Y luego puro Sinaloa. Y después, todo eso eran entrenamientos para llegar a la banda de Don René Camacho. La A-R-O-Y-A-D-O-R-A-A-R-O-Y-A. Qué chula cuando se pararon ustedes en un escenario y la gente empezábamos a gritar. ¿Ah-R-O-Y-A-D-O-R-A-R-O-Y-A-D-O-R-A-R-O-Y-A-D-O-R-A-C-E-I-A-D-O-R-A-R-O-Y-A-D-O-R-A-R-O-Y-A-D-O-R-A. Impresionante. ¿De 2001? ¿2001? Impresionante. ¿Tenías 22 años? Sí. Impresionante. ¿Cómo llegaste con Don René Camacho? Yo, en Los Mochis, en esa época, la arrolladora Banda Limón grababa en Los Mochis. Ahí se grabaron también muchos discos muy importantes de arrolladora y banda El Recodo y muchos se grabaron ahí en Los Mochis, en el estudio donde yo también grababa con la banda Puro Sinaloa. Y, pues, lógicamente el ingeniero, los trabajadores, pues, me conocían bien. Entonces, René Camacho llegó al estudio y le dijeron, René, en la noche va a cantar un muchacho que canta con la banda Puro Sinaloa en el festival de la televisión, ahí en el Estadio Milibarra. Vaya a verlo, René. Ese muchacho cabe en la arrolladora. Puede ser el cantante que usted anda buscando, le dijo. Le dijeron. Entonces, en ese festival, que era de una televisora, yo realmente iba a cantar solamente una canción, que fue la que funcionó mucho con la banda Puro Sinaloa, que se llama la canción Amor Mío, de Camilo Sexto. La grabamos con banda y fue un éxito. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que lo vivo. Sí, esa canción fue muy fuerte. Qué grande, Camilo, ¿no? Uf, uf. No, no, no. No he emitido, lo sé. Igual, igual, no, no, no. Qué tesitura de hombres, graves, agudos, medios, todo, todo. Impresionante, Camilo. Entonces, en ese festival, realmente la banda Puro Sinaloa iba a acompañar a Valentín Elizalde. Ok. Es decir, yo iba a ir a nomás cantar una sola canción. Ok. Yo no iba a ir porque dije yo, ¿a qué voy a ir a cantar una canción? Pues mejor me quedo aquí en la casa. Pero la responsabilidad mía jamás me ha dejado, lo pienso, pero nunca lo hago. Y dije yo, voy a ir porque voy a saludar a Valentín. Valentín era mi amigo. Valentín Elizalde fue muy amigo mío desde antes que él grabara. Yo lo conocía allá en la Bojoa Sonora cuando él empezaba a pedir chanza de cantar una canción. A Valentín Elizalde le tocó llegar conmigo a pedirme chanza de cantar con la banda Aome en ese tiempo. Oye, qué feo cantaba, pero qué buen estilo, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, 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 sí. Está gacho hablar de un muerto, pero no cantaba bonito. Pues yo creo que... Pero tenía su estilazo, ¿no? Es como Joaquín Sabina. Joaquín Sabina también él mismo lo dice. O sea, no canto, pero que el estilo... Y cuando ya logras hacer un estilo, cuidado. Y Valentín Elizalde, aparte que tenía un porte impresionante, era un hombre muy angelado, un tipo asasazo y un caballero que yo la verdad estimé mucho y compartí mucho con él muchas cosas. Tenía un estilo que a la fecha te gusta. Tú echas una cervecita, pon música de Valentín Elizalde y te va a gustar. No, 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 o sea... Entonces yo voy al festival a saludar realmente a Valentín y a echarle alguna que otra segunda, ¿no? Porque ya éramos amigos. Hago el trabajo ese y canto la canción Amor Mío y René Camacho ahí andaba. Cosa que yo no sabía. Este... Y era mi banda de mis sueños. Gustavo, yo siempre decreté que yo iba a estar con la arrolladora Banda de Limón. Te lo juro. Yo siempre decreté. Es que era la banda más importante por mucho. En aquel tiempo, cuando yo decretaba eso, la banda más importante y la banda más grande, que lo sigue siendo, pero... ¿El Recodo? Banda del Recodo, sí. La arrolladora todavía no era la arrolladora, pero yo ya me gustaba mucho el estilo de la banda. Pero la arrolladora llegó a ser la number one. Sí, después. Después de eso... ¿Cuándo estuvieron ustedes? Sí, sí, sí. O sea, después, mucho después de eso, sí llegó a ser el número uno, pero fuerte, ¿no? Entonces, René Camacho le dijo a uno de los trabajadores que ya había trabajado con él, le dijo, dile a Germán, porque nosotros veníamos para acá, para la Ciudad de México, en la banda por Sinaloa, a trabajar en unas fiestas patronales, ¿no? Me acuerdo de Zapotitlán. Dile a Germán, dice, que cuando llegue de allá de México, lo voy a citar ahí, que me eche una llamadita, porque lo voy a citar ahí en el estudio, porque quiero platicar con él, a ver si le interesa entrar a la arrolladora. Y cuando me dice el muchacho eso, cuando yo me subo al camión, que ya íbamos para México, me dice, Germán, ahí estaba René Camacho, y te escuchó cantar y te vio, y tú vas a ser el que va a entrar con la arrolladora. No, 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 yo no cabía, no, fue algo muy, muy grande y muy desesperado, porque yo dije, yo ya quiero llegar a Mochi, todavía no salíamos, todavía íbamos apenas, ya quiero llegar a los Mochis, acá duramos como unos 15 días, y cuando llegué a Mochis, efectivamente, ahí estaba René Camacho, ahí, en el estudio de grabación, y ahí fue cuando, rápido, me dijo, ¿estás listo, me dijo, para entrar a la arrolladora? Y yo le dije, claro que sí, estoy listo, ya quiero estar ahí con usted. 2.150 pesos por presentación ganabas. 2.200, para ser exacto. 2.200. Al principio. Al principio. Y al final, 4.500. Sí, me fue muy bien a lo último. 4.500. 5.500, wow, por eso se lanzan como solistas, pero el mundo de las bandas también implica un mundo complicado, una cercanía con el narcotráfico, o por lo menos eso creemos, con estas historias, y además, si nos permite, vamos a tocar un poquito su vida privada. Él es Germán Monteiro, regresamos hace el minuto que cambió mi destino.